Hello Yo chica Una vez más El platito del sueño Bátate Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa quedar mareadito Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina La mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve como quiera Pero malo pues Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No, ma' pa'l, ma' pa'l, ma' pa'l, ma' pa'l, pa'l, pa'l Ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo Ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Papi, papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que meneándolo Tú eres asesina Cuando me das hasta el piezo, mamá De una el corazón Se me empieza a alterar Los manes en la disco Me dicen algo representan La bichota tiene mambo En esa cadera Cuando empiezas a menear Ese bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí Se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Bailando con la gente En la discoteca El humo, el agua Renta, ya lo tengo en la cabeza Pásame el agua Que está en la mesa Pa' tómame la todita Porque me quiero refresca Y si ustedes quieren Que siga la fiesta Cuéntate Pari, vamos a andar Daca, manica Let's install No la bichota Esto no me espera, ¿verdad? Colombia, Parma All the drums